Que lindo es volver a tu pueblo después de un largo tiempo de ausencia Yo vuelvo al pueblo que me vio nacer, a mi aiquile tan querido Desde muy lejos yo vuelvo, a mi aiquile tan querido Cuando un día me fui llorando, buscando un mejor destino Cuando un día me fui llorando, buscando un mejor destino Mi charango bajo el brazo, y carecado de ilusiones Deje a mis viejos queridos, y a una flor que me cautivo Deje a mis viejos queridos, y a una flor que me cautivo Cochicito panfa verde, color de mi cautiverio Entre coplas y chichitas, guayoncaste a unas cholitas Entre coplas y chichitas, guayoncaste a unas cholitas De la tierra del charangón, soy de aiquiles y señores Esa segundita y quileñita ¡Ale! Tantos años han pasado, y este encuentro muy distinto Aún mantengo el recuerdo, de mi aiquile del antiguo Aún mantengo el recuerdo, de mi aiquile del antiguo Miserito San Sebastián, capa calle, caraculcu Sega rancho, diablo calle, sé que no podré olvidarte Sega rancho, diablo calle, sé que no podré olvidarte Cochicito panfa verde, color de mi cautiverio Entre coplas y chichitas, guayoncaste a unas cholitas Entre coplas y chichitas, guayoncaste a unas cholitas Este es un arito bien cochabambino Hoy morrochata de tanto chapara en tuquilacoló Se me aparotani, aún más al ver tu clisa Pues me quedé tarata Y si no meto mi punata y tiraque entre nosotros por tu misque Aiquile Totores acaba De la tierra del charango Soy de Aiquiles y señores ¡Gracias!